Aupa, Egunon, buenos días. Estamos ahora mismo en Irala, celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan. Y hoy nos acompaña Enrique, de Verdiñac, que nos va a contar un poco qué hacen en su asociación y cómo participan hoy en esta fiesta. Egunon, Enrique, buenos días. Muchas gracias por dedicarnos unos minutillos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis trabajando en Verdiñac? Bueno, Verdiñac es la ONG de Irala y trabaja en dos ámbitos. Básicamente, uno que es cooperación al desarrollo, obteniendo fondos para proyectos, pues tanto, por ejemplo, en Ecuador, en Congo-Brasavil, en Centroamérica, en diferentes partes del mundo y así. Y luego, aparte, estamos trabajando en el ámbito de la concienciación. Es decir, nosotros siempre decimos que Verdiñac nació como una ONG con vocación de luchar por la igualdad de ciudadanía, aquí en concreto. Y nosotros trabajamos ese ámbito en el marco de las escuelas, sobre todo, pues haciendo charlas, haciendo cuentacuentos, tratando de establecer redes entre la población migrante que está viviendo aquí y la población que, digamos, que tiene su origen aquí, limando esas posibles desigualdades, porque al fin y al cabo, pues todos somos vecinos de Irala y eso es básicamente lo que hacemos. Aparte de colaborar dentro del barrio en todo el movimiento social, en Egoechea, en la Asociación de Vecinos, en fin. Muy bien. ¿Y cómo estáis participando hoy en la fiesta del pan? Bueno, en concreto, a nosotros se nos ha encargado de la recepción de gente que viene a actuar en un sentido amplio, tanto puede ser la capoeira, la gente que va a hacer tai chi, la coral de San Antonio de Irala Barri, un poco eso, pues tratando de brindarnos a ellos para todo lo que necesiten en un momento dado en el transcurso de la fiesta, de la mañana. Estáis haciendo un poco de anfitriones, ¿no? Pues sí, algo así, efectivamente. Muy bien. ¿Y qué esperáis del día de hoy? ¿Qué esperáis acá? Bueno, pues que haya mucha gente, como otras veces, y que se vean muchos colores, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Que enriquece, ¿no? Y por ahora, pues parece que se está cumpliendo, efectivamente. Y sobre todo, pues eso, que se cree un ámbito de convivencia hoy y también como punto concreto hoy, pero bueno, pues para que esto se traslade a los 365 días del año, ¿no? Verdiñac participó también en la primera edición de la fiesta. Sí, nosotros estuvimos haciendo como Verdiñac, estuvimos aquí, en el propio set, digamos, y luego estuvimos haciendo la comida que se celebró en Coami y, bueno, básicamente eso fue lo que hicimos. Muy bien. Pues nada, Enrique, es que ricasco. Muchas gracias. Tú ahí. Y que vaya muy bien el día. Vale. Y que vaya muy bien el día.